Buenas tardes, noches o buenos días Hoy vamos a aprovechar que tengo auriculares nuevos Para hacer la prueba de grabar un ASMR Esta manera de grabar cercana que te permite escucharme muy detalladamente Hoy vamos a probar grabar los sonidos del papel Vamos a ir explorando los diferentes tipos de papel Y vamos a escuchar Recordar que para disfrutar mejor de este video Tenes que usar auriculares, cascos o audífonos Vamos a empezar Escribete 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 ¡Gracias! 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 A este libro no lo voy a romper 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 Estamos en una dimensión espacial Vamos a volver a la realidad No lo voy a romper No lo voy a romper Por último vamos a probar Este papel que es mucho más grueso Y del otro lado tiene vinilo Lo que le va a romper Lo que le va a dar un sonido raro No lo voy a romper 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 Lo voy a romper No lo voy a romper Lo voy a romper ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a volver a poner Hay que Reciclar Nada de desperdicio Pero si vamos a jugar Con un poquito Sobre el vinilo Y de esta manera Ya nos vamos despidiendo Bueno Este fue el primer video ASMR Que tenia ganas de jugar Desde que soy sonidista Y ahora mas que nunca Con el estreno de los auriculares nuevos Le invito a que le den like al video Lo compartan Se suscriban al canal Y comenten que les parece Hasta la proxima